¿Necesitas algún periférico? En ZQMarket podrás encontrar desde teclados gaming hasta drones y tablets los mejores precios y calidades con un envío rápido asegurado y garantía en toda tu compra. ZQMarket, link en la descripción. Hola a todos los que viven en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, hoy estamos aquí para hacer un top. Es el primer top que hago en el canal y hoy vamos a hacer el top 5 skins más exclusivas de Fortnite. Así que si quieres conocer las 5 skins más exclusivas de Fortnite, simplemente quédate en el vídeo. Tal vez haría mucho que dejaros un like y si no estás suscrito, que te suscribieras. Así que chicos, dicho esto, vamos con el vídeo. En quinto puesto están las skins de Skull Tropper y la Gold Tropper. Para los que no conozcáis estas skins, que son muy famosas, son las skins que salieron en Halloween de 2017. Estas skins solo estuvieron dos días para comprar en la tienda y fueron pues esos dos días de Halloween y el anterior. Así que estas skins no van a salir nunca más chicos, no va a pasar como con la Dama Roja. Estas skins no van a salir nunca más. En el Halloween de este año saldrán nuevas skins de Halloween, pero no estas. Así que estas skins son de las más exclusivas que hay, ya que nunca más se podrán volver a conseguir. Así que chicos, este es el top 5 y vamos con el siguiente. En cuarto puesto chicos, encontramos todas las skins que salieron en Navidad. Los compañeros de Jengibre, la skin del Duende o el Elfo, no sé cómo llamará esta la verdad. La skin de la chica Reno. Y por último, la más exclusiva de las de Navidad, el Cascanueces. El Cascanueces fue de las primeras skins legendarias que salió en Fortnite. Y al ser exclusiva de Navidad, fue una de las skins que más se compró en la época. Así que chicos, estas son el top 4 de skins más exclusivas. Mucha gente tiene estas skins, pero solo de la gente que jugaba en aquella época. No se suelen ver mucho por partida, aunque hay bastante gente que actualmente tiene estas skins. Y estas skins están valoradas a un gran precio y se venden cuentas con estas skins muy, pero que muy caras. Así que chicos, vamos con el tercer puesto. En el tercer puesto encontramos una skin azul que salió al principio del juego y se llama Renegade Rider. La conoceréis de tenerla pues Ninja, Tiffue y los streamers así famosos que llevan jugando desde hace mucho tiempo a Fortnite. También debe estar la skin en su forma de chico, pero esta skin no se suele ver casi nunca. La que se ve más es la Renegade Rider, que es la skin en chica. Y como veis, se conseguía en la primera temporada y era muy difícil de conseguir. Ya que para poder comprarla tenías que subir niveles. En la primera temporada, para poderte bloquear cosas de la tienda, tenías que tener un nivel determinado. Entonces esto complicaba mucho el que la gente pudiera comprar sus propias skins. Así que chicos, esta es la skin del top 3 y es una de las skins más exclusivas. Yo, de hecho, no he visto ninguna vez a una persona con esta skin jugando. Así que vamos con el siguiente puesto. En el segundo puesto vamos a encontrar una skin que os va a sorprender mucho. Que de hecho, la mayoría pensaríais que sería la primera del top. Pues sí chicos, en el top 2 skins más exclusivas de Fortnite se encuentra la skin Galaxy. La skin que solo se puede conseguir comprando un Note 9 o una Samsung Galaxy S4. Así que chicos, esta no es la skin más exclusiva de Fortnite. Y diréis, ¿por qué? Porque hay que gastarse 1100€ sin poder tener la skin. Pero, como muchos conocéis, hay un truco que consiste en ir al centro comercial más cercano. Y con los móviles de muestra conseguir la skin. Entonces esto ha hecho que pierda mucho el valor. Sigue siendo una skin muy exclusiva. De hecho, es la segunda más exclusiva del juego. Pero a la gente hacer este truco, hay más posibilidades de tenerla y se ven más. Yo de hecho, esta skin sí la he visto muchas veces por partida. Así que chicos, este es el top 2 de skins exclusivas de Fortnite. Y vamos con la skin más exclusiva. Y por último chicos, en el top 1, la skin más exclusiva de Fortnite Battle Royale. Esta skin no la he visto casi ni en vídeos de YouTube. Así que chicos, voy a presentaros la skin más exclusiva de Fortnite. Y es, ni más ni menos que, el Bombardero Royale. Y diréis, pero Derky, ¿por qué es esta la skin más exclusiva de Fortnite? Chicos, como veréis en la imagen, la única forma de conseguir esta skin es comprando una Playstation 4 edición Fortnite. Que ha salido hace unos simples meses de esta Play 4. Así que chicos, simplemente comprando esta Play 4 es la única forma de tener esta skin. Hay youtubers a las que se le han dado con códigos para sortear y eso. Pero para conseguirlo normal, la única forma es comprar la Play 4. Y diréis, pero Derky, si el Note 9 es más caro que la Play 4, ¿por qué esta es la que es más exclusiva? Porque en las tiendas no hay play de muestra. Y si hay play de muestra, no te dejan toquetearla. Simplemente el juego que hay dentro. Tienen un menú específico para que no pueda salir. Entonces, es imposible conseguir esta skin a no ser que compres una Play 4 edición Fortnite. Por eso, esta es la skin número 1. La skin más exclusiva de todo Fortnite Battle Royale. Así que chicos, espero que haya encantado. Simplemente que hayáis pasado un buen rato. O hayáis descubierto nuevas skins que no conocíais. Dejadme por los comentarios cuál es la que más os gusta. Y os gustaría poder conseguir si os dejeran elegir. Así que chicos, muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Dejad un super like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!